Hay una leyenda en internet que dice que si te pones las lagañas de tu perro, o sea, vas con tu perro, le quitas las lagañas y te las pones tú, supuestamente con esto vas a empezar a ver fantasmas. Ya que como muchos sabrán, los perros son capaces de ver cosas que nosotros no vemos. Porque seguramente alguna vez han visto a su perro que se queda viendo algún lugar fijo y que no hay nadie, o que empieza a ladrar como loco. Hay personas que dicen haber hecho esto, y que después de ponerse las lagañas de su perro, han visto el mundo de otra forma. Obviamente esto no lo podemos comprobar amigos, porque imagínense que yo voy, se las quito a mi perro, me las pongo y me quedo ciego o me da una infección en el ojo y hasta ahí quedé. Entonces no voy a ser tan imbécil y voy a hacer eso, hay quien lo quiera hacer que lo haga, yo nada más les platico la historia.